¿Qué tal amigos? El día de hoy trabajaremos en este proyecto para un cliente que nos contactó y quería que le instaláramos una calcomanía para su negocio ese mismo día. Lo que nos sorprendió fue que a unos cuantos metros se encuentra otra compañía que se dedica a lo mismo que nosotros. De hecho, en otro video que hicimos, fuimos a preguntar precios ya que podríamos decir que somos la competencia. Para este proyecto, utilizamos nuestra plotter GravTech CS1060, aunque podríamos haber utilizado nuestra Silhouette Cameo 4 Pro, pero ya que la GravTech es más rápida, decidimos irnos por ella. O se podría haber utilizado cualquier otra plotter, pero que su dimensión de corte fuera de 24 pulgadas mínimo, ya que el logo es un círculo y su dimensión casi abarca las 24 pulgadas. Recuerda que mientras más grande sea tu plotter, más productos podrás ofrecer a tus clientes. Aquí ya terminamos de cortar nuestro vinilo y estamos depilándolo. Decidimos hacer este trabajo ese mismo momento, ya que como pueden ver, solo es un color y el cual el diseño es muy fácil. Lo que pensamos que nos tomaría más tiempo, sería en remover la calcomanía vieja, porque a veces el vinil ya tiene demasiado tiempo, y al momento de estarlo removiendo se rompe por partes, y eso nos quita más tiempo que la misma instalación. Aquí Saúl decidió hacerlo solo, pero estamos para asistirlo por cualquier cosa, ya que en ocasiones se presentan algunos retos, pero hasta ahorita todo va bien, solo hay que tomarse el tiempo necesario y depilarlo por partes, así como lo está haciendo. Y como el diseño no tiene alguna parte para tomarlo como referencia al momento de ir a hacer la instalación, le agregamos nuestras alineaciones, para poder tomar las medidas exactas. Como pueden ver, el diseño no tiene mucho detalle, lo único más pequeño son las partes del rostro del gorila, pero como la calcomanía es de casi 24 pulgadas, no habrá problema con esos detalles. Por cierto, estamos utilizando nuestro vinil Oracle 651, y el papel transfer es el Art Tape Clear Choice AT75.1. Hemos tenido clientes que solo nos piden las calcomanías y ellos mismos las instalan, en otros videos te hemos mostrado como enviar tus calcomanías a otro estado, eso es lo bueno de este tipo de negocio, que puedes vender tanto local como a otros estados, por eso es importante darte a conocer en tus redes sociales. Así mucha gente puede contactarte desde otros estados. Bueno, aquí ya casi termina Saúl de depilar nuestro vinil. Amigos, si les está gustando el video, no olviden darnos like para que YouTube recomiende nuestro contenido a otras personas. Y también no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Unos cuantos detalles más y quedará lista para poder agregar el papel adhesivo o papel transfer como le conozcas. Cuéntanos, ¿qué tal te pareció? ¿Fácil o difícil este proyecto? A nosotros nos pareció como dinero fácil, ya que en cuestión de minutos terminamos todo el proceso de corte, depilación y de agregar el papel transfer. Bien, aquí ya terminamos. Ahora solo iremos a remover la calcomanía vieja e instalar nuestra nueva calcomanía. Ya llegamos al lugar y esta es la calcomanía que retiraremos y vamos a ver el grado de dificultad, aunque no parece vaya a tomarnos mucho tiempo. Como pueden ver, realmente no está muy difícil, pues el vinil aún está en buenas condiciones y eso nos facilitará el removido. Además, el clima está algo caliente y eso es una ventaja, ya que el vinil está blandito. Ya removida la calcomanía, rociaremos nuestro líquido Goof Off para remover el pegamento y residuos del vinil anterior. Y con una toalla o trapo suave, quitamos los residuos. Recomendamos mucho este líquido, ya que funciona muy bien. Además, no daña la superficie, así sea vidrio, metal u otros materiales. Y es fácil de conseguir hasta en una Walmart. Pero si quieres apoyar nuestro contenido, puedes conseguirlo a través de nuestros afiliados. Ahora rociaremos nuestra solución RapidTag o ActionTag, o puede ser tu solución preparada en casa. De igual manera, secaremos con nuestra toalla para dejar limpia de residuos y poder pegar nuestra calcomanía. Ahora tomaremos las medidas para centrar nuestra calcomanía y no nos quede chueca. Para eso fue que agregamos nuestras alineaciones, para usarlas como referencia. Bien, ya está centrada y usaremos nuestra cinta adhesiva azul para sujetarla. Empezaremos de la mitad para abajo. Ahora seguimos con la parte de arriba. Por cierto, estamos haciendo la aplicación en seco, ya que en vidrio tarda más en secarse cuando se aplica en mojado, ya que no absorbe el líquido como cuando se aplica en metal u otra superficie. De esta manera que aplicó Saúl, evita que queden burbujas de aire. De cualquier manera, si llegaran a quedar algunas, con el calor y el tiempo se desbaratan solas. O podemos usar nuestra herramienta de punta para sacarle el aire, pero con cuidado para no dañar el material o la superficie. Ahora ya retiramos nuestro papel transfer con mucho cuidado, ya que usamos el Arc Tape Clear Choice AT75.1 y es algo agresivo al retirarlo, y en ocasiones se rompe el vinil o se viene con todo y transfer. Amigos, y este es el resultado final. Como pueden ver, es muy sencillo el diseño y el material que se llevó no fue mucho. Y como siempre lo hemos dicho, el negocio de calcomanías y rotulado es muy buen negocio, ya que hay muchos productos que puedes ofrecer tanto en restaurantes como en estéticas y muchos otros negocios. Los productos que más se venden son para clientes de construcción, jardinería, pintura y restaurantes. Entre ellos están los magnetos para autos, letreros para yardas, calcomanías para puertas, ventanas, paredes y otras superficies, uniformes y muchas cosas más. Amigo, y no olvides visitar nuestra página web www.stickeraficionados.com donde encontrarás enlaces para conseguir todas tus herramientas y materiales para tu negocio de calcomanías y estampados con vinil. O si deseas apoyar el canal uniéndote a nuestras membresías, puedes hacerlo presionando el botón donde dice Join. Ahí te mostrará una ventana con diferentes opciones de membresía. Asegúrate de leer cada una de ellas, ya que son diferentes y en algunas podrás utilizar nuestro estimador de precios. El editador de tarjeta de presentación, crear tus recibos para tus clientes, el editador de imágenes para tus logos, entre otros beneficios más. Los precios son recurrentes pero puedes cancelarlo en cualquier momento. Muchas gracias por todo tu apoyo. Gracias por ver el video.